que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo vídeo efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo vídeo que precisamente como ya lo leyeron en el título se vienen lo que son varios cambios a lo que es el canal confis efectivamente se vienen lo que son varios cambios a lo que son el canal que pues bueno prácticamente espero que sean de su agrado bueno porque se viene algo de distinto a lo que es el canal o porque se vienen cambios o sea xavi porque haces mamadas xavi si ya tienes ya tienes todo porque de estos mamadas pinche xavi bueno esos cambios que vamos a hacer confes prácticamente no van a afectar en nada al canal sino simplemente van a ser así como que nuevas dinámicas para que todos podamos participar ya sabía dentro de lo que es el canal vaya no entonces estos cambios chicos pues bueno realmente no son así como que muy drásticos lo único que si va a ser un poco drástico va a ser que voy a cambiar primeramente lo que es el nombre del canal exactamente confis bueno porque voy a cambiar lo que es el nombre del canal y es que la verdad como que es el nombre de shavit games la verdad es que nunca me ha gustado así como que al 100% entonces pues bueno siempre había estado buscando ya sabía un nombre para el canal que me de que definiera tan solo tan que definiera a tanto al canal o bueno no no tanto al canal sino que me definiera a mí como persona vaya no o sea yo cuando elegí o bueno cuando decidí hacer gameplays entonces yo dije wey sabes que yo quiero que mi canal tenga un nombre que me identifique a mí como mi canal o sea que diga no mames el canal de este wey o sea se llama tal porque ese wey es así 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 no o sea digo un ejemplo no entonces pues bueno la verdad es que dije shavit games porque dije bueno shavit soy yo obviamente bueno es mi sobrenombre vale y el de games porque subo gameplays y ese pedo entonces pues bueno esta vez dije sabes que esta vez quiero el nombre que que me identifique a mí vaya como persona vaya no o sea que me identifique a mí dentro de lo que es el canal entonces he decidido de alguna manera cambiar lo que es el nombre y exactamente chicos exactamente ahora le voy a poner ya sea bien porque bueno ustedes ya saben ya me conocen que tengo un pinche carácter de la chingada que siempre me ando encabronando de todo y que en cada pinche videojuego wey siempre termino haciendo ya saben lo que es una rabieta de acuerdo digo para los que no sepan que es una rabieta obviamente una rabieta es cuando te encabronas wey ok eso es una pinche fucking rabieta wey para cuando te encabronas de acuerdo pues bueno entonces pues el nombre del canal chicos ahora de hoy en adelante de ahora en adelante después de que estén viendo este vídeo obviamente después de que estén viendo este vídeo chicos ahora digamos al siguiente día o no sé igual y cuando lo estés viendo lo esté publicando la verdad es que no lo sé no lo había pensado de esa manera ok bueno la cuestión es de que a partir de este momento chicos el canal va a cambiar de nombre y ahora se va a llamar xavi de grinch exactamente chicos así como lo escucharon xavi de grinch y bueno porque xavi xavi porque xavi de grinch o sea wey no mames o sea creo que es lógico el puto nombre no seas pinche pendejo wey ok inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos ok chicos es que de verdad o sea a ver porque xavi de grinch porque pues ya saben que cada pinche juego vea me hago me encabrono wey digo pendeja de media wey me en puto wey y hago pinches mamadas wey y todo me y todo me parece mal wey y vale gorro todo a las pinches mamadas no entonces pues bueno obviamente el grinch precisamente por la película esta del grinch wey me así le puse le quise llamar xavi el grinch nada más que pues obviamente lo puse en inglés bueno entre comillas nada más puse él lo puse en inglés que es xavi de grinch de acuerdo entonces pues bueno aparte de eso también aquí en mi casa me conocen o bueno siempre me van diciendo que yo soy el grinch porque la neta lo reconozco tengo un carácter de la chingada y hay veces que todo me molesta wey no así como el pinche grinch así como el grinch que todo le molestaba wey que odiaba la navidad bueno yo no odio la navidad wey no mames yo no odio la navidad wey obviamente yo no odio la navidad pero si me encabrono casi de todo wey entonces confies por eso decidí llamarle al canal bueno el nuevo nombre va a ser xavi de grinch ok bueno ya más adelante bueno que espero no tenerlo que cambiar otra vez espero no tenerlo que cambiar pero bueno se va a llamar ahora sí xavi de grinch porque pues bueno es así como que todo me enputo no siempre ando pinche pinche de mal genio wey un pedo así no ok otra cosa que también va a haber dentro de lo que es el canal confies es de que bueno y ahora en adelante vamos a subir lo que son dos gameplays de rainbow 6 exactamente y bueno porque han de decir xavi no mames llora porque vas a subir dos gameplays de rainbow 6 bueno hay que reconocer chicos que gracias a ese videojuego que aunque siempre estoy así como que pinche juego mediocre pinche juego culo pinche juego hijo de su pinche madre wey o sea no mames wey obviamente después de que siempre le siempre ando ofendiendo al pobre juego pues obviamente es un juego que la verdad me ha permitido conocer a gente como ustedes confies exactamente es gracias a ese juego la gente que tengo de suscriptores que obviamente bueno no todos son activos como siempre lo he dicho no todos son activos pero bueno la mayoría de la gente se suscribió a mi canal precisamente por rainbow 6 entonces pues obviamente le vamos a dar mayor auge a lo que es el juego este de rainbow 6 entonces bueno voy a subir lo que son dos gameplays de rainbow 6 confies y esto es más que nada porque todos ustedes como les vuelvo a repetir están en este canal más que nada por ese juego de acuerdo más que nada por ese juego entonces vamos voy a voy a empezar a subir lo que son dos gameplays de rainbow 6 ya sea bien una igualada y una casual o dos igualadas o no sé wey ya me inventaría a lo mejor hago alguna guía wey de algunos operadores para poder mejorar wey etcétera etcétera tampoco no es así como que digas ay no mames wey es el pinche pro y la puta madre wey porque nunca va a faltar el wey que el innombrable ya sabes de esos weyes innombrables así como que queso 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 estás bien pendejo queso 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 venguita es mejor queso 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 venguita me la chupa ok 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 bueno a esas personas me refiero de acuerdo tampoco no soy así como que digas no mames wey el pinche super pro ahí en rainbow 6 pero pues a lo mejor te puedo dar algunos consejos wey que te pueden servir y wey ya los puedes complementar con weyes que realmente rifan más que yo de acuerdo entonces pues bueno voy a subir lo que son dos vídeos de este gameplays de rainbow 6 muy bien vamos a subir lo que son dos gameplays de rainbow 6 y pues bueno ese es uno de los grandes cambios que pues bueno hay que darle un poquito más de auge a este tipo de videojuegos porque pues gracias a este tipo de videojuegos tengo la gente que tengo al día de hoy ok el otro cambio que va a haber precisamente en el canal es de que aparte de que voy a subir lo que son dos gameplays de rainbow 6 voy a subir lo que es un gameplay random de acuerdo voy a subir lo que es un gameplay random pero este gameplay random obviamente ustedes lo van a decidir lo cual me lleva a comentarles lo que es el siguiente cambio que vamos a realizar ok entonces como les había yo comentado que vamos a ver lo que es un nuevo gameplay random pues bueno este gameplay ustedes lo van a elegir de acuerdo lo que me gustaría preguntarles es saber si en este momento bueno si ustedes quisieran que subiera un gameplay diario de acuerdo a que me refiero a que a que a como les comento como un gameplay diario ok me refiero a que un gameplay diario nada más de lunes a jueves porque de lunes a jueves porque pues bueno los días viernes hacemos el streaming entonces pues bueno no le hallo el caso a que suba un gameplay y luego a la noche hacer el streaming además de que se me haría demasiado súper súper pesado entonces como nada más tengo lo que es el fin de semana confis entonces podría subir un gameplay el lunes uno el mía uno el martes uno el miércoles y uno el jueves entonces bueno precisamente el día lo que lo que son los dos días de estos de esos cuatro dos días va a haber gameplays de rainbow 6 y lo que es bueno los otros dos días habría gameplays random pero estos gameplays ustedes los van a elegir exactamente confis ustedes van a elegir lo que son este estos gameplays que es lo que quieren ver en qué tipo de gameplays quieren ver en el canal obviamente de acuerdo a lo que son los títulos que normalmente jugamos de acuerdo no sé a lo mejor yandere fornite the save este no sé we de gods recon the call of duty este rainbow 6 no pueden elegir de acuerdo no pueden elegir rainbow 6 porque ya voy a subir dos gameplays de rainbow 6 entonces en este momento les ha de estar apareciendo si no es que aquí en mi pinche jeta no sé que aquí en mi pinche jeta les esté apareciendo ya sabían lo que es una encuesta diciendo preguntándoles a ustedes si realmente quieren que suba gameplays diarios bueno en este caso cuatro gameplays no uno por día de lunes a jueves obviamente entonces les voy a pedir por favor chicos que puedan resolver o que puedan ponerle ahí en esta encuesta les va a estar apareciendo en cualquier momento si no es que ya les apareció pero bueno igual ahí responder te gustaría ver gameplays un gameplay diario de lunes a jueves tú le vas a poner que sí o le vas a poner que no de acuerdo a eso yo voy a saber si realmente les gustaría o no les gustaría de acuerdo entonces chicos pues bueno eso va a ser de acuerdo a los gameplays que ustedes van a decir si en dado caso por ejemplo me dicen sabes que chavit si we no hay pedo we sube un gameplay de lunes a jueves no un gameplay diario o sabes que chavit no we la neta no we sigue subiendo gameplays así we aunque nada más subas un gameplay random y nosotros te decimos que gameplay queremos ver en esa semana de acuerdo obviamente los gameplays de rainbow 6 no los voy a subir seguidos a lo mejor subo uno el lunes subo uno el jueves no por así decirlo porque el martes normalmente no suelo subir gameplays entonces pues bueno a lo mejor el día lunes subo lo que es el gameplay de rainbow 6 el día miércoles subo el video random que ustedes eligieron y el día jueves vuelvo a subir rainbow 6 o el día lunes subo el video random y el día miércoles y jueves estaré subiendo rainbow 6 de acuerdo como ustedes como bueno más bien no 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 como ustedes decidan sino como yo lo vea bueno que realmente estaría mejor hacerlos así como que intercalados no pero bueno el punto es chicos de que pues bueno ya después de haber contestado esta encuesta que les acabo de poner pues bueno igual ya con eso voy a ver si realmente les gustaría o no les gustaría de acuerdo si no de todas maneras me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios muy bien aquí abajo en los comentarios igual me lo pueden decir cualquier juego que ustedes quieran lo de los títulos tan solo de los títulos que nosotros jugamos normalmente o ya sabiendo algún juego free to play que podamos ya sabiendo descargar de steam o ya sabiendo algún juego de esos que existen en internet de online de acuerdo entonces bueno eso sería otro de los grandes cambios que va a haber dentro de lo que es el canal chicos ok para poder finalizar lo que son precisamente lo que es este video chicos otra cosa es de que les voy a mencionar es de que sobre los directos de acuerdo los días viernes van a ser directamente van a ser van a ser directamente pinche pendejo de acuerdo en cuestión de lo que son los streaming o los directos de acuerdo el día viernes va a ser de ley de rainbow six de acuerdo el día viernes va a ser de ley de rainbow six a menos que salga algún tipo de videojuego diferente a menos que salga algún tipo de videojuego diferente pues bueno a lo mejor lo podemos cambiar en vez de rainbow six por ese juego que vamos a estrenar el día viernes pero el día viernes va a ser así de ley va a ser de cajón los días viernes por youtube de rainbow six y los días sábados lo vamos a estar haciendo por twitch de acuerdo este día sábado lo vamos a estar haciendo por twitch y bueno igualmente les estaré poniendo ya sabiendo qué es alguna encuesta para saber de qué quieren lo que es el streaming estaré subiendo a lo mejor un video corto los días sábados por la mañana o por la tarde digamos horas antes de que empiece el streaming dejándoles también una pequeña encuesta de qué títulos son los que tenemos hasta el momento y qué es lo que bueno saber qué es lo que quieren ustedes jugar de acuerdo entonces pues bueno entonces los días sábados a menos que se estrene un gameplay o no es bien a menos que se estrene un videojuego que realmente todos querramos y que nos llame la atención entonces ese juego lo vamos a estrenar ya sea bien en directo por youtube mientras tanto mientras eso no suceda entonces vamos a seguir haciendo lo que son los directos por twitch de acuerdo de acuerdo a como les estaba comentando voy a subir lo que es un vídeo con una encuesta y ustedes ahí por favor si me hacen el súper favor que la verdad eso más que nada es para ustedes confies esto es más que nada por ustedes porque si fuera por mí por mis huevos subo fortnite por mis huevos juego cualquier otro pinche juego que no les interese a ustedes de acuerdo entonces pues bueno eso ya será decisión de ustedes muy bien así de que pues bueno la último cambio que le vamos a hacer es de que bueno los vídeos ya no van a ser de 20 minutos 25 minutos ya los todos los gameplays todos 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 los voy a tratar de hacer alrededor de 11 o 12 minutos ya máximo 15 minutos de acuerdo pero voy a tratar de hacer los vídeos y los gameplays lo más corto posible para que también ustedes no sean así como que no sé no les dé flojera así como que no mames de pinche media hora güey de lo mismo del chavi nada güey nada mames güey entonces pues bueno entonces voy a hacer lo que son voy a procurar hacer lo que son esos gameplays o bueno los vídeos más cortos para que tampoco no se les haga así como que tanto tedioso el estar viendo ese gameplay durante tanto tiempo de acuerdo así de que pues bueno chicos cualquier noticia bueno cualquier idea que ustedes tengan cualquier crítica constructiva ya saben que me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y bueno ya les estaría yo poniendo atención y pues bueno saber que si está bueno o no está bueno y poderlo implementar dentro de lo que es el canal de acuerdo así de que pues bueno chicos ya saben yo me despido y hoy nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un besote en su nalguita derecha yo soy el chavid y hasta la próxima confis recuerda seguirme en mis redes sociales si quieres chatear conmigo agregame al facebook sígueme en twitter que prácticamente en twitter publico lo que se va a venir próximamente a lo que es el canal espero que esos cambios sean para bien confis espero que de verdad esos cambios sean para bien de acuerdo porque pues bueno prácticamente va a ser todo esto para todos ustedes muy bien así de que pues bueno chicos nos estamos viendo chau chau